Más información en personal.com.ar Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días, aunque te quede sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Pechín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil, vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed, te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web. www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Guachiquitere. Sumate a Baco Club, club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los dos minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecno Acero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Yo te hablo del chor y el amor. Sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. Al aire estamos en polémica en el business de los jueves. Atención, porque estos son días de sala de Nácar. Lo que yo no imaginé es que en esta sala de Nácar me quedaba escrupida acá solito porque a uno se le descompaginó el auto no sé dónde. A Gustavo Buenavés se quedó en la ruta. A Mingo Esperanza le pasó algo que ya sabremos qué pasa. Bueno, como sea, todo tiene una explicación para no haber llegado, como siempre sucede. Pero resulta de que hay... ¿Sabes con quién voy a hablar al aire? Con uno de los polémicos que sabe dónde está en Moscú. Y sin embargo el tipo sale al aire. Los otros desaparecieron. Pero el que está en Moscú, Pongui Pongui, aparece como corresponde y se llama Guillermo Willy Nervi. ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes para vos. No, buenas notas, buena madrugada para vos. Buenas tardes para nosotros. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Y acá estoy solitario, pero con una gran alegría porque puedo charlar tranquilo con vos que era lo que tenía ganas. Me da la sensación que estás con cara de haber comido piparamente. ¿Puede ser? Y gracias a una invitación tuya. Vos fíjate que esto... A la distancia y a la cantidad de kilómetros que estamos, tus amigos argentinos acá en Moscú nos han invitado, a Diana y a mí esta noche a cenar, en un lugar de lujo. Fuiste al Raison Royal Hotel, uno de los más... Uno de los mejores hoteles de Moscú. Sí. Donde Martín Repeto, tu amigo, es el chef ejecutivo. Sí, señor. Marilo Chense, Martín. Sí, un hombre del sur, exactamente. Y donde nos ha favorecido, nos ha brindado el honor de cenar en un lugar muy especial donde cenó el presidente de China y donde cenó también el presidente de la FIFA cuando estuvo en esa tela. Así que... Mamita. Un lujo, un lujo cibarítico. Yo no sabía que era así la cosa, si no me tomaba un avión iba para Moscú también. Bueno, tendrías que haberlo previsto con tiempo. Sí, sí, sí. No es fácil llegar hasta acá. Sí, sí, sí. Sí, Willy, Willy, ¿qué experiencia vas teniendo? Estás recorriendo países que son muy interesantes, poco comentados, anduviste por Lituania, anduviste por estos lugares. ¿Qué nos puede ayudar? No, hicimos... Es una primera experiencia en estos países porque uno, por suerte, ha viajado mucho, pero siempre ha estado en los lugares tradicionales de Europa. Y esta vez con Diana hicimos Suecia, Estocolmo, Helsinki, en Finlandia y ahora San Petersburgo y Moscú. Finlandia, te mandé a otro país. Finlandia, Finlandia, no Islandia, Finlandia. ¿Y contanos? Claro, países muy distintos a nuestro, con mucha tradición, con mucha historia. países muy acostumbrados a sufrir, básicamente por las historias que han tenido y, por otro lado, por el tema del clima. Acá, en invierno, en pleno invierno, en enero, el frío llega a 35, 38 grados bajo cero. Estás hablando de Moscú. Lo mismo en Moscú, lo mismo en Finlandia, lo mismo en Estocolmo, Estocolmo un poco menos. Hace frío. Donde la gente se ha acostumbrado, básicamente, a hacer el mismo estilo de vida que llevamos los mortales que vivimos en una ciudad agraciada como Buenos Aires, que, más allá de su humedad, no tiene semejante amplitud térmica. Moscú, hace pocos días acá, estuvo haciendo 30 grados de temperatura, sobre cero. Mirá. Así que la amplitud térmica de los muchachos es bastante complicada, ¿no? ¿Y cómo es el circular por Moscú? ¿Te moves en taxi, te moves en subte? ¿Te entienden? No, no, no. El tema del idioma es una barrera muy importante. En San Petersburgo mucha gente habla inglés, de lo cual nos defendemos, pero contratamos desde el vamos a un grupo de colombianos que han montado una empresa que se llama Ir a Rusia, que realmente son muy buenos, son muy buenos, los recomiendo, de todo punto de vista, porque son muy serviciales, te llevan a todos los lugares importantes que podés conocer en tres o cuatro días, porque tampoco tenemos mucho tiempo. y realmente se maneja muy bien en ruso, hablan todos muy bien perfecto ruso, así que nos han llevado por los subtes de San Petersburgo, por el subte de Moscú, que es increíble, es una cosa increíble, es increíble la cantidad de gente que se mueve, la historia que tiene, el arte, lo que representa. Moscú, ¿cuántos habitantes tiene, Willy? ¿Cuántos habitantes tiene Moscú? Catorce millones. Y por día hay unos 20 millones, con la gente que viene de las afueras, y el subte mueve de tres a cuatro millones de pasajeros por día, así que también tienen más de 350 estaciones de subte, acá en Moscú. San Petersburgo es un poco más chico, pero tiene la mitad de habitantes, de siete millones, ocho millones, y es muy bonito, San Petersburgo es muy bonito. Moscú también. Realmente... ¿No sabés con cuál quedarte? Y no, cada uno tiene su encanto, hemos conocido unos palacios, museos, como el Hermitage en San Petersburgo, el Peterhof, que es el palacio de verano, que tenés que hacer mediano en lancha para llegar, porque es una forma de cortar el ismo, que se puede llegar por tierra, pero es mucho más lejos. Y realmente lugares, con una historia increíble, con una de las cosas que más me llamó la atención, fue el palacio de verano del Zar, el Peterhof en San Petersburgo, que las estatuas que adornan la entrada del palacio, que son todas con agua, fuentes, son todas de oro. Claro, uno entiende el comunismo, ¿no? Uno explica el comunismo. Cuando los nazis entraron en San Petersburgo, los rusos las escondieron las estatuas para que no las hundieran, no se las robaran, excepto una, que es la principal, que representa a Neptuno, y esa no la pudieron sacar. Y cuando volvieron los rusos, después de la ocupación nazi, se encontraban con la estatua, no estaba, así que la que hay hoy... La habían fundido. Y evidentemente, los nazis también tuvieron que necesitar plata para pagar sus campañas ilógicas, o de grandes conquistadores. ¿Cómo te entendés con la comida en estos países que vas recorriendo? ¿Cómo es la cosa? Mirá, tanto en Suecia como en Finlandia, el idioma no es complicado, es en inglés, así que más o menos con lo básico, uno habla no es gran cosa, pero me defiendo una escaradura. ¿Conociste algún plato que te divierta, que te lo recuerdes? No, en Estocolmo, nos tocó llegar en el hotel que estábamos, era la feria, la semana de la moda, vimos un montón de modelos, cosas rarísimas para nosotros, fotografiándose en el hotel, es muy bonito Estocolmo, es una ciudad muy bonita, es muy bonita de noche. Y chica, digamos, es abarcable, ¿no? Es una ciudad chica, se recorre rápidamente Helsinki también, Helsinki como dicen ellos, y con la comida, no, hemos comido en algunos lugares platos tradicionales, porque teníamos que probarlo, pero en general, Lian y yo somos amantes de la comida italiana, así que en cada lugar comíamos algún plato tradicional. No, 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 terminamos comiendo siempre algún plato italiano, en algún restaurante italiano, que hay muchos, ¿no? Está en este momento haciendo su entrada al estudio, don Gustavo Novez, que seguramente escuchó mis reproches tremendos, ahí lo tenés a Willy, te estamos viendo por televisión, Willy, ¿eh? ¡Qué nivel! Ultra rápido, que hasta llegar a la frontera con Rusia, el viaje fue bárbaro, sin problema, la gente, el personal de aduana, porque cuando entras a Rusia y salís de Rusia tenés que hacer aduana, te lo hacen en el tren, muy simpático los fineses, muy, este, realmente, este, bueno, muy agradable. Te chupaste un champán con Diana, ¿no?, en el tren. No, ese fue en el otro viaje, en el que vinimos a Moscú, de San Petersburgo, que nos convidaron en el tren, sí. Y vos te sentías en el sarmiento. Ese primer viaje de Finlandia a San Petersburgo, de Helsinki, cuando pasamos la frontera rusa, el paisaje empieza a cambiar, automáticamente empiezan los lugares con alambrado de púa, las torres, parece volver a la vieja historia, acá se sale, uh, ¿cómo andás? Parece volver un poco a la vieja historia, y de nuevo el borracho de wifi que tenía el tren, que era magnífico, empezaron a andar mal, y los controles rusos que vinieron a sellar el pasaporte ya no eran tan simpáticos. Ya la KGB te estaba monitoreando. No, no, está, es un país que está, está asustado por el terrorismo. San Petersburgo tuvo un atentado en el subte hace algunos meses, así que muchos controles, y a uno le queda la vieja historia de la Unión de Repúblicas Sociedistas Soviéticas, pero no, no, tampoco están así, tampoco están así. Sí, bueno, Diana está bien, son bastante afables. Diana está bien, está contenta, tu mujer. Diana está contenta, estamos sosteniendo a un ritmo de movimiento bastante importante, porque estamos todos los días haciendo excursiones de acá para allá, así que supongo que cuando lleguemos a Italia vamos a descansar un poco. Otra que las maratones de Estefanianas, ¿no? Sí, sí, sin correrlas, pero lo que pasa es que cuando tenés poco tiempo y tenés que tratar de ver lo más importante, evidentemente Moscú nos quedó chico en tiempo, tendríamos que haber tomado más tiempo para verla. Pero son experiencias, ya está. La próxima volvemos juntos y nos vamos todos al Royal directamente, al Raison Royal a instalarnos. Vamos a comer directamente a lo de Martín, que ya se comprometió que en enero, si viene a la Argentina, tiene su familia en la Argentina, va a venir a comer un asado con nosotros. Eso, eso, eso. Yo pongo el vino. Bueno, sí, te tenemos que echar porque tenemos esperando en línea al Mingo Esperanza, que no sabemos qué es lo que pasa. ¿Querés que se hablen? Vamos a intentar a ver que vengas. Mingo, ¿estás en línea? Estoy, estoy, estoy escuchando a Willy y veo que cazan más, cazan menos, es igualito al Sarmiento. Claro, me viene, nos manda una foto inexplicable, yo en el Sarmiento a Moreno veo todo lo que él nos muestra como gran, como gran, este, como... Uy, me, ¿no ves acaso arañas con caireles? Claro, en el Sarmiento, ahora tenés que tener cuidado de no pegarte con las arañas, lógica, ¿verdad? Las arañas pollitos, bueno, no importa. Son más pollitos que caireles, pero bueno. Lo tenés a Mingo escuchándote, Willy. Esta es una programación histórica, te digo. Mingo, ¿cómo estás? Este es un programa internacional, por lo visto, igual te voy a ceder tu espacio. Gracias a Gerardo, gran operador. Los lunes no nos metemos con la gente de los jueves, salvo que nos inviten, como este caso, y como acá ya es bastante tarde, porque debe ser la 1 y cuarto, 1 y 20 de la mañana, ya nos vamos a dormir. Un poco chupamedia, los lunes ya no son los de antes sin vos, Willy. ¿Qué cosa? Los lunes no son los mismos sin vos, Willy, para ser un poco chupamedia. Gracias, Mingo, gracias, Mingo. Bueno, ya volveré. Un aburrimiento todo. Los lunes, cuando vos no estás, son lo que son, ¿viste? Un plomo, adivinadores de futuro. Qué malos que son. Viene Rubio, tú acabas de hablar con el Papa, yo no te puedo decir lo que son los lunes. Los lunes han caído en la locura ya directamente. No, Chiqui Rubio es de los jueves, aunque no venga. Hoy es el día del metalúrgico, además. Hoy es el día del metalúrgico, Willy. Mande saludos a los lunes. Tenemos que saludar a la José. No es lo mismo que los días de los clavos. Sí, sí. Bueno, nos despedimos a Willy. Les mando un abrazo, un beso grande desde estas tierras increíbles. Y bueno, nos vemos pronto. Dale, dale. Un abrazo grandote. Hasta prontito, Willy. Cariños a la tía. Gracias. Bueno, don Mingo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, querido Alejado? ¿Cómo va hoy? No pude llegar. Don Mingo Esperanza. Mi amigo no ve desde Pilar llegó y yo desde Belgrano no pude llegar. No, no. Esos son falsedades. Cuando se quiere, se puede, dice. Querer es poder. Sí, pero estaba un poquito complicado. Sigo un tanto complicado en la oficina. Pero nada que no se pueda funcionar. Te estás comprando, al final, te estás comprando el Sheraton. ¿Cómo es eso? No, yo no tengo nada que ver en esto. Pero el Sheraton de Buenos Aires está en venta hace un tiempo y hay varios ofertes dando vueltas para eso. Y vos no estás en esa, pero entonces no va a haber operación. No, yo no compro propiedades. Yo represento a compradores o vendedores o los asesoros sobre qué hacer. ¿Y no ha parecido uno que te diga Gordo, quiero ese hotel? Es algo parecido, pero no jugábamos con el caballo ganador. Ah, y bueno. Pero bueno, esto es una operación privada, ¿no? O sea, entre privados. Sí, 100% privada. Bueno. No, nosotros no, por lo general no somos propiedades del Estado. Hemos hecho algunas cosas con el gobierno de la ciudad y hemos hecho algunas evaluaciones para el fideicomiso que administra el banco botecario Procrear. Pero por lo general no lo hacemos porque es bastante complicado el proceso cuando lo hacen por adjudicación directa. Cuando lo hacen por licitación hay que presentarse voluntariamente y no tenemos esa voluntad. Mirá, bueno, está bien. Es bueno saberlo. Vos sabés que te estoy por preguntar cómo vienen los brotes verdes inmobiliarios, ¿no? Mirá, el sector inmobiliario tiene como distintas cosas. El sector de la construcción está yendo bien, impulsado esencialmente por la obra pública. Empezó a notar que la reactivación de la obra pública empezó a funcionar. Hay que considerar que cuando el gobierno asumió se paralizó toda la obra. Ocurrieron dos fenómenos. El primero fue que tenía que ver con dónde estaban parados y qué era lo que estaba contratado. y mucha de la historia desapareció en el traspaso de gobierno. O sea, la hicieron desaparecer. Y mucha otra frenaron para ver qué contratos había y qué obra pública había. Organizado eso y arrancó, ahí tuvo un impacto relevante en contratación de mano de obra y en despachos de los principales insumos, cemento y demás. Además hay muchas obras muy, muy importantes nuevas que se están haciendo. Por eso hay despachos récordes de cemento, de asfalto, y de acero. Con relación al sector inmobiliario del mercado inmobiliario específicamente, el mercado de vivienda está empezando a moverse mucho. Todos estos stocks de usados tuvieron mucho tiempo sin venderse por el tema del seco cambiario o por el arbitraje y la diferencia entre los tipos de cambios que fuimos teniendo en los últimos periodos de Kicillof como ministro, etcétera, etcétera. Se empezaron a mover y el principal motor de esto son los créditos hipotecarios. Es cierto que los números que se dan suenan como que hay un boom impresionante, lo que pasa es que estábamos creciendo de nada a un montón. Entonces... Cualquier leve crecimiento se nota. O sea, hay un... Creció siete veces la toma de crédito hipotecario. Lógico. De un año al otro. Pero porque creció de prácticamente nada a lo que tenemos hoy. Esto sí indica que hay una demanda enorme, que hay buena oferta de crédito, que se está colocando el crédito y en algunos sectores de... En algunos centros urbanos el 80% de las transacciones inmobiliarias de departamentos que se realizaron en los últimos 20... En los últimos 30 días fueron con crédito hipotecario. Esto tiene doble efecto. El efecto de empezar a reactivar las ventas hace que se reactive nuevamente la construcción porque hay que construir nuevo stock. El sostenimiento de precio pese a la caída de las ventas respecto de periodos anteriores y tiene un efecto adicional y es que se bancariza el 100% de las transacciones que antes no necesariamente eso ocurría. Eso tiene un efecto bastante bueno en la economía y si sigue funcionando de este modo puede ser que se empiece a reactivar en serio lo que va a ser necesario es que haya más oferta porque si no se van a recalentar los precios de los departamentos van a subir y se va a achicar de vuelta el mercado por falta de capacidad de compra. ¿En qué quedó el tema este de que los dueños tengan que facturarle y bancarizar todo el tema de los alquileres a los inquilinos? ¿Eso se puso en marcha? Mirá, eso en realidad es ley. Lo que ocurre es que muchos inquilinos te piden eso para poder deducir los impuestos se puede deducir un monto pequeño hasta 4.000 mangos nada más. Pero es más el engorro para el dueño para blanquear las situaciones, ¿no? Pero muchos dueños tienen que demostrar de dónde viene el ingreso. La verdad es que si vos sos asalariado y el 35% por encima del mínimo no imponible es deducido se deduce directamente para el pago de impuestos a la ganancia pagás las cargas sociales pagás y después cuando tenés que alquilar tenés que sacar la plata y dársela en efectivo a todo un locador estás en una situación de una extrema desventaja porque el propietario del departamento no va a pagar al menos el impuesto que le corresponde a ese bien que tiene. ¡Qué justicia! Nosotros lo que pasa es que nos quejamos esto es como ahora quejarnos de que el fútbol lo tenemos que pagar para verlo. Mingo, te quiero regalar te cuento estuve en una mesa redonda con Carlos Pañi en Hotelga que de vuelta fue una exposición fabulosa de proveedores de todo tipo a la industria hotelera y restaurantes una cosa extraordinaria espectacular espectacular y entonces tuve la suerte que me convocaron a una mesa redonda donde estaba Carlos Pañi y una frase que se escuchó que me pareció interesante decir los inversores comprenden y aceptan que el ajuste sea gradual pero ellos dicen que también entiendan que si el ajuste es gradual que le genera condiciones para poder invertir en la inversión también va a ser gradual es decir no hay que esperar lluvias de nada cuando aparecen ajustes con cuentagotas entienden cuentagotas no piden ninguna velocidad más pero entiendan que yo pero está bien ¿no? mirá nosotros pasamos siempre de la depresión a la euforia con una velocidad inusitada como sociedad si una vez nos toca ir a despacito pero que vaya pero ir bien por ahí hasta es mejor la ansiedad a mí me carcome como a todos nosotros y tendríamos ganas de que estén todos invirtiendo que estén todos funcionando cuando vienen a invertir como locos o porque le regalan todo o porque el país está hecho pedazos entonces está todo destrozado eso ya sabemos cómo es pasan inmensas cantidades por miembros de la población a la pobreza instantáneamente otros sacan ventaja de ello quizás es un poco mejor esta vez nos toca probar esta mirá mirá otra reflexión que me pareció interesante Cristina le explicó a la gente que el sol gira alrededor de la tierra que es lo que pensó la humanidad durante miles de años y Macri tuvo que venir y empezar a explicar no muchachos es la tierra que gira alrededor del sol y es su eje pero vos tenés una evidencia visual concreta y es la de que el sol da vuelta alrededor de la tierra y no tenés la otra evidencia que se hizo con cálculos matemáticos y otras historias para terminar de darte cuenta de que en realidad una gira sobre su eje y a su vez gira alrededor del sol entonces dice lo difícil de Macri es que hoy después que aceptó la sociedad de que el sol gira alrededor de la tierra que es la más fácil de entender le tenés que ir a explicar lo otro que es lo que está queriendo hacer lo cual es complicado exactamente exactamente hoy Mingo asistí a un foro sobre compliance que es la materia de nuestro ausente Ricardo todo lo referente a la responsabilidad sobre las compras corporativas y estaba el ministro Guillermo Dietrich dando un ejemplo de como el estado había reconvertido el sistema de convocatoria a proveedores armar el pliego en función de lo que los mismos oferentes de potenciales para el estado conocían de los segmentos de prestaciones de servicios o de materiales para ellos en función de ese conocimiento adquirido ya sea de gente de afuera o gente local poder armar un pliego y después hacer la habitación cerrada y todo online todo cristalizado ideando el caso de que bueno lo que antes se tardaba dos, tres años para hacer una licitación y después empezar a poner un ladrillo hoy es así en meses ¿vos eso lo ves así? ¿como un cambio así profesional? ¿como lo cuentan? Mira nosotros participamos solamente en una por eso yo había aclarado antes que nosotros no participábamos mucho en ese sector solamente participamos en una que era muy específica y nos invitaron a que participáramos nosotros y otros colegas y fue efectivamente así es un poco complicado los mecanismos que tiene el Estado en cuanto a requisitos que te piden presentar antes de presentarte a cualquier licitación porque tenés muchos certificados de vacunas de abuelos y cosas por el estilo que los privados no te lo piden lo cual no quiere decir que eso no quiere decir no hacia la transparencia porque en realidad lo que te demuestra ahí es que el Estado sigue pobre sin poder controlar lo que ellos mismos debieran controlar porque son ellos mismos los que te inviten los certificados que ellos mismos te piden control cruzado al cueste duplicado en este caso Mingo efectivamente fue así en un mes se adjudicó la licitación y evidentemente esto ya lo tenías practicado porque esto era del Banco Ciudad que funcionó muy bien y otra del Gobierno de la Ciudad que funcionó de modo idéntico tenemos que ir a un corte Mingo esto es una cosa desafortunada pero real Gerardo ya hizo sus gestos amenazantes habituales entró Martín de Estefano para obligarnos porque no le prestamos atención yo no los estoy viendo pero debe haber puesto la mano al cuello debe haber hecho sí todo eso hizo todo eso me imagino querido un abrazo grandote muchas gracias por participar buen fin de semana para todos y gracias por el tiempo dedicado y gracias por estar en la sala de NACAR de polémica hasta luego y buen fin de semana para todos hasta luego y para el amigo Gerardo aunque nos rete nos vamos a un corte Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Personal presenta la primera cadena de Whatsapp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos Whatsapp por 30 días aunque te quede sin crédito más 2 números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda más información en personal.com.ar Estamos en Ede Nuevo acá con Don Gustavo Nogués en Polémica en el Business Sección Jueves Sala de Nácar Este programa viene Gustavo Bomba En Picada Libre Largamos hablando en Moscú con Willy Nervi otro de los polémicos Lunáticos del lunes en el medio apareció Domingo Esperanza que es el zar de la ya sabemos una conectividad una conectividad es el hombre que maneja lo inmobiliario que sube de 50 millones de dólares Mingo Esperanza está ahí y en un ratito vamos a andar dando vuelta por ahí en el tema en el tema energético con el señor Gas Natural porque es el tipo que maneja el gas la electricidad te electrocuta te gasifica que es el querido Fernando Meiter así que estamos ahí picoteando es un hombre de radio porque ya tiene 5 o 6 programas por semana es un hombre que vive energético mediático que vive para eso pero la cuestión que como le contaba recién a Mingo y a vos estuvo muy interesante participar de esa mesa con el amigo Carlos Pañi porque salieron yo no digo salieron obviedades pero de esas que no tenés la palabra la palabra justa para decirlo por ejemplo que el peronismo regularmente entra en crisis cuando no está en el poder no tiene conducción es decir cuando no tiene conducción clara el peronismo necesita el jefe y hoy hay una jefa que no termina de retirarse no permite la renovación y todo lleva a pensar que lo mejor que le viene a Macri es que junte Cristina los suficientes votos como para seguir creyendo que puede mandar y despedotar todo son cosas muy interesantes y estábamos rememorando también la profecía de esta buena persona que es el perro Berbisky que el perro Berbisky cuando gana en el 2015 Macri dice Macri no es Videla pero sirve a los mismos intereses así que en algún momento va a ser las cosas de Videla es de una desaprensión de una ridiculez de una ¿y qué viste ¿qué se viene en el mundo hotelero argentino? en el mundo hotelero vi ofertas de todo tipo es decir vienen inversiones locales o extranjeras ambas? ambas porque hay cadenas que están invirtiendo y están los locales invirtiendo en la renovación están entendiendo de que hoy el turista consume cosas distintas y de calidad distinta y están mirando al turismo argentino un sector que ha entrado en competencia global ¿no? sí totalmente entonces lo que hoy le dicen bueno ya hoy nos arreglamos con una cabañita y el calefón va a haber que empezar a poner un poquito más de cosas para que el turismo se sienta ya no podés hacer recorrida de ballenas en Puerto Madryn con chalecos viejos de diseño de hace 20 años que te tapan la cara directamente hoy está el chaleco finito bueno todo eso se viene el low cost también se viene bueno el low cost estamos en problemas porque estamos con paros de piloto yo lo que espero es que nadie se haya sorprendido de que hubo paro porque indudablemente bueno lo que también se unió es que toda gente que desgraciadamente tenía viaje programado para zona caribeña desde allá le suspendían el viaje no desde acá claro bueno pero de todas formas tiene que haber una reacción contra el low cost ¿usted está a favor o en contra de la low cost? no yo estoy a favor de la low cost lo que pasa que creo que están relativamente desvirtuadas desde el momento que el costo no puede bajar desde el día de horarias claro entonces te quedas no era lo que pensábamos digamos o sea si o si se requiere Barcelona a los 300 dólares acá no existe claro si o si se requiere una regulación para que la competitividad bueno la competitividad tiene un piso o sea no se pueden bajar los precios lo que uno quiera sino que te dicen menos de esto no podés cobrar y este menos de esto no podés cobrar todavía es caro o costoso en relación con otras o sea que no sería un low cost sino un medium cost un medium cost sí esa es la habilidad que tenemos vos sabés que tenemos que hablar un poquito de gas energía eléctrica estas cosas virtuosas porque debe andar por algún lado Fernando Meinter que hoy ya no es uno de los mayores expertos en los temas energéticos de nuestro país sino que es uno de los hombres de radio es el negro González oro del gas y la electricidad y hoy encima NN ¿por qué es NN? ¿por qué es NN? muy buenas noches ¿cómo están queridos amigos? buenas noches NN Meiter para un poquito ¿de dónde llamás? porque hemos hablado con Moscú San Pablo Papete Bora Bora ¿vos dónde estás? en Pilar en Pilar mira ¿y quién sos? porque tengo entendido que si alguien hoy te pide un documento vos no sabemos quién sos no no además vos sabés que descubrí una cosa Ale bueno primero nuevamente qué gusto estar hablando con ustedes pero qué gusto descubrí una cosa el mismo documento que te emite el registro nacional de las personas una libretita llamada pasaporte sí fue ven te sirve fuera del país para hacer cualquier cosa pero no acá acá no es documento adentro del país no te sirve para absolutamente nada no no acredita tu identidad de Uruguay para afuera pero acá no exactamente exactamente entonces te encontrás que por ejemplo te roban la billetera como en mi caso ¿no? está bien error mi niño tenía la billetera con todos los documentos encima tarjeta verde todo todo toda mala mía toda mala mía por tener todo junto estamos de acuerdo ya está reconozco el error en la tercera vez no va a ocurrir ahora para hacer cualquier trámite obviamente vos tenés que demostrar tu identidad entonces el único documento que tenés a mano es el pasaporte y te dicen no pero esto no sirve y entonces ¿cómo hago? ¿y la vieja libreta de enrolamiento? no no sirve nada yo tengo todos los documentos guardaditos no sirve absolutamente nada ¿la vieja cédula de identidad? no no la verde la cédula verde esa la 9 millones 338 mil no tampoco no sirve de nada entonces entonces si te dicen bueno hoy fui a a un shopping para sacarme el documento viste estaba en un lugar vacío en el Tortugas Open Mall para manches sos cajetilla sos cajetilla en el lugar donde estaban había tres personas sin atender absolutamente a nadie a nadie voy y le digo mira me pasó esto que esto que el otro tengo esto ah si si lo podemos hacer pero saqué turno mañana pero no me lo podés hacer ahora si no hay nadie me dice no 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 tiene que hacer con turno bien como en el ANSES que va a la vieja en silla de ruedas le dicen pide el turno por internet pero le digo pero si no hay nadie entonces me dice no tiene que venir mañana digo pero no lo puedo llamar por teléfono no 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 usted tiene que venir a las ocho de la mañana y nosotros le damos el turno se van para atrás claro si dale entendés la locura que te digo si como no la voy a entender si la padezco o sea una o sea toda una locura y todavía me falta el registro todavía me falta la cédula verde del auto realmente lo que si te quiero decir los bancos al toque solucionaron todo al toque con una llamada por teléfono te cambiaron la tarjeta y esas cosas todo 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 pero inclusive me llamó la atención me llamó la atención y lo voy a decir y ella me avisa para avisar que me habían robado la tarjeta y me dice señor lo lamento mucho antes que nada usted se encuentra bien yo no lo podía creer ahí te caíste la espalda viste 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 digo dije no no puede ser lo que mis oídos están escuchando la gente no si puede ser si yo estuviera todavía controlando creencial te podría decir que era como respondíamos nosotros bueno bueno pero me dijo así lo lamento mucho señor usted se encuentra bien le digo si si estoy bien bueno la tarjeta de crédito tenemos una gran sensibilidad claro claro así que bueno esa ya terminó la catarsis ahora les voy a contar una buena una mala y una que no entiendo si les parece y ustedes me dicen claro vos querés aportar confusión a la audiencia exactamente aportar confusión a la confusión general bueno la primera el ingeniero Pedro Biasoto uno de los tipos que más sabe de exploración y producción en la República Argentina y que lo tenía a un costadito en YPF en la provincia de Neuquén queda a cargo de toda la parte de exploración y producción de YPF global global es un notición porque es un tipo que primero tiene muy buena relación con Miguel Ángel Gutiérrez tiene muy buena relación con el comité de directorio que hay ahora en YPF y es un tipo que realmente sabe sabe menuda tarea tiene de empezar a aumentar la producción de petróleo y hacer que la curva de producción de gas natural sea aún más alta de la que tenemos hasta el momento pero la petrolera estatal se está poniendo con gente que realmente sabe ¿me entendés? eso es una buena noticia que tengan conocimiento y tengan lobby político como para saber manejarse en esas aguas una combinación extraña encontrar en la administración actual de personas que sepan y que además sepan moverse políticamente en el medio y bueno pero lo que pasa es que cuando vos pusiste gente que no sabía ni PDF y así les fue el negocio petrolero es el negocio para gente que sabe en épocas de Cristina a toda la gente de la cámpa los habían puesto en la parte de geología y los pibes no pegaban una se mandaban una macana atrás de la otra y terminaban reduciendo porque no sabían absolutamente nada no sabían absolutamente nada es un negocio que tenés que saber y además tienen problemas que cuando te equivocas no te equivocas por 5 pesos te equivocas por lo menos por 5 millones de dólares ¿entendés? entonces el negocio del chancho no tiene tanto problema 5 palos verdes no te equivocas te equivocas y entonces bueno la mala noticia es que tenemos graves problemas en el sur en el chubut con un yacimiento de petróleo que se llama Los Tordillos ayer a la mañana hubo una reunión en donde participó la provincia de Chubut el representante de los sindicalistas de trabajadores de Chubut y el el Ministerio de Trabajo la historia es así Los Tordillos es un yacimiento que ya está en en declinación es decir ya cuesta mucho sacar el poco petróleo que queda y Tx Petrol que es el brazo petrolero de la empresa Techint decidió poner todas las fichas a vaca muerta entonces aparentemente lo que quieren es ir cerrando el pozo directamente dicen acá no trabajamos más ya está basta pero los obreros decidieron que no que la empresa tiene que seguir trabajando muy bien entonces es como que nosotros vayamos a la radio a que debe hacer el programa y el dueño de la radio diga mirá no este programa no va no anda no lo quiero hacer y nosotros vamos a decir no nosotros lo queremos hacer y lo vamos a hacer exactamente lo mismo similar al caso de la carburera se armó una discusión se armó una discusión tal que empezaron a volar sillas café por poco se agarran a las piñas entre los sindicalistas los del gobierno los de la provincia bueno mira yo no te puedo explicar yo no te puedo explicar el desbarajuste que se armó no salió en los diarios pero fue muy divertido como como se dieron se dieron masita entre todos vos sabés que es curioso que los sindicalistas no se enteren ellos no vieron el 2001 no no vieron no no pasó por arriba y demás y ellos no están viendo que en este momento al haber 30% de desocupación y haber un porcentaje grande de subocupación es decir de gente que trabaja este no sindicalizado que es trabajo negro como lo quieran llamar la base la base propiamente dicha del sindicalismo está significativa y por ende del peronismo que se supone que representa a la clase obrera está reducida de una manera este muy grande que también explica por qué cambió de mano este el gobierno cuando tendríamos que sorprendernos del triunfo del 2015 y el que va a venir ahora sin embargo estas cosas lo explican y los sindicalistas siguen como que no pasa nada y no se dan cuenta que van perdiendo poder van perdiendo poder y hoy realmente el reclamo popular lo representa más el piqueterismo que un sindicato no olvidemos este gran tema de infraestructura mucha de la clase obrera vive en la edad media sin cloacas si además tenés otro problema tenés un problema tenés sindicalistas elegidos entre comillas democráticamente pero que no te responden las bases porque las bases están todas invadidas por gente del partido obrero que son todos trotskistas que no quieren arreglar absolutamente nada lo único que quieren hacer es lío ¿me entendés? y romper todo entonces son los que te ocupan los yacimientos son los que te los que no dejan trabajar y que a cualquier propuesta que vos les decís los tipos te dicen no claro sí, sí, sí bueno en fin lo vamos viendo por distintos lados ¿no? es el no completo porque es el no contra la empresa es el no contra el sindicato porque representa al patrón porque cuida los intereses del patrón en lugar de cuidar el interés del trabajador y esa gente esa gente es la que está haciendo todo el libro que no se dan cuenta y que se están tirando tiros en los pies porque las inversiones se van de Santa Cruz y se van de Chubut se van a Neuquén y se van a Mendoza vos es que yo todavía no había tenido la oportunidad de hablar con vos Alejandro pero las últimas cuatro grandes inversiones en la industria hidrocarburífera que se anunciaron en la República Argentina no fueron en Neuquén fueron en Mendoza fueron en el sur de Mendoza mira ¿para qué? ¿para el lado de San Rafael? Exactamente Exactamente ¿por qué? y en Malargue en Malargue ¿por qué? porque es una zona que tiene mucho menos conflictividad ¿entendés? y lógico bueno yo tenía un conocimiento es todo un tema que hay que seguirlo hay que hay que seguirlo y la última noticia la última noticia que es una declaración que hizo hoy el ministro Juan José Aranguren es que en el año 2018 en el verano del año 2018 Argentina estaría en condiciones de exportar gas natural a Chile por el norte o sea mira bueno Che perdón perdón Gustavo primer anuncio con un viso de sensatez y oportunidad porque haber anunciado hace 15 días que después de octubre va a aumentar las tarifas es el peor enemigo que tiene el político que tiene el gobierno sí ese es peor enemigo político en el 2015 le arruinó las paritarias ahora les arruina la elección que alguien lo amordase es un hombre yo lo conozco personalmente no parece un tonto pero está haciendo cosas que se parecen más a un tonto que un tipo sensato ¿cómo vas a anunciar en el medio? pero además además lo que en la nota que dio lo que dijo era que iban a cerrar todos los pozos convencionales y que toda la producción de gas de la República Argentina iba a ser a través de los no convencionales lo cual las operadoras se agarraban la cabeza porque es una locura ¿entendés? es este no no ya directamente como dijo un sabio conocedor del tema que es amigo de la casa yo como economista no hablo más dejo hablar a los ingenieros a los geólogos porque a mí ya todo este tema me superó ¿entendés? o sea evidentemente hay una falta de planificación en lo que es el tema de energía muy muy importante porque por ejemplo te dicen voy a le voy a vender gas a Chile en el verano del 2018 están por firmar un contrato o sea lo más divertido es que están cerca de firmar un contrato o sea van a dejar el papelito firmado primero ese tema segundo quieren meter electricidad por todos lados y no tenés no tenés transporte disponible para llevar esa electricidad no hay una planificación y eso a la larga se paga o sea eso es un tema que no se entiende o sea viste no realmente realmente no se entiende como para cuál es el norte de este gobierno en cuanto al tema energético porque a veces a veces te toman medidas y te dicen cosas y vos decís pucha estos tipos la tienen clara vos decís claro es lógico que digan esto que el otro a veces lo tenés que interpretar lo tenés que y a veces cuando abren la boca en serio directamente viste decís mejor callate la boca no digas nada no digas nada porque viste asustás a los pobres tipos a los pocos que están poniendo plata los estás asustando te voy a dar un dato que no lo vas a escuchar ni el domingo ni el lunes le preguntaron a Caló a quien veía a quien se veía él siguiendo después de las elecciones de octubre y él dijo yo miraría yo voy a mirar atentamente que hace María Eugenia Vidal y cuando le dijeron y le pará le dijeron ¿cómo? le dice lo que pasa es que la gente no tiene memoria Rodríguez Larreta junto con ella secundándolo estuvieron en el gobierno de Palito Ortega o sea ellos fueron peronistas estuvieron en un gobierno peronista esto te digo por favor no lo transmitas el domingo si lo citás cita la fuente por favor porque yo lamento hay muchos robos de noticias muchos robos de noticias lamento 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 en el alma decirte que Claudito Chiarutini el domingo pasado no el anterior prácticamente había dicho que en una mesa en una mesa muy muy chica en Cambiemos se había decidido que la sucesora de Mauricio Macri iba a ser María Eugenia Vidal y de hecho eso se le había encargado a una persona que empiece ya a hacer las bases como para la recolección de fondos para su campaña pero en el 19 ella va a estar yendo de nuevo por la gobernación y Mauricio por la presidencia pero te acabo de decir Caló que tiene que ver eso con Claudito Chiarutini una persona tan prestigiosa que tiene que ver un chimento con otro no tiene nada que ver te estoy diciendo le preguntaron a un importantísimo gremialista pibe vos a quien empezás a mirar como para ver a quien seguir y el dice yo Caló no Chiarutini ni vos yo estoy mirando a María Eugenia Vidal que tiene que ver lo otro pero ay Dios mío vos sos que malo 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 sos no 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 vos sos el malo vos sos malo 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 yo te doy una data sin comparar con nadie y vos lo traes para revolver el tacho de popó sos un asco mirá no vamos vámonos Gustavo nos vamos nos vamos hasta el lunes no se olviden que están estos melendreques de polémica de los lunes y el jueves volvimos con Gerardo marcando los botones con este el querido Martín de acá el querido Martín de Estefano que ya está con pullover campera gorro de lana porque se va se va chao Gustavo nos vemos el jueves nos vemos el jueves señor chao Personal presenta la primera cadena de Whatsapp real para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito Whatsapp por 30 días aunque te quedes en crédito más dos números gratis uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda más información en personal.com.ar más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Techin Ingeniería y Construcción cada misión cumplida es un nuevo comienzo cuando elegís un Fiat también elegís ayudar porque con la compra de tu cero kilómetro estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat una ayuda En Banco Macro queremos estar con vos proyectemos construyamos y progresemos juntos Macro tu banco cerca siempre ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas las 24 horas los 365 días del año acercate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta comunicate con nosotros al 5217 4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed más de 30 años generando sonrisas En septiembre mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica y muchos eventos más Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos VA Siempre hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitera Sumate a Baco Club Club privado de vinos y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos Escondidos Partidas Limitadas Creativas y Didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.vacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos pero vos sabes que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud órgano de control 0800 www.sssalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río a través de su programa Universidades el banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Servicios tecnológicos O sea, para una vida más fácil Qué bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado El matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Nah, pues yo te hablo del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo Sujete o evaluación crediticia Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar ¡Gracias!